Canal Pirata, 28 de julio, estamos en Castillo de Gorraiz, como viene siendo habitual cada año, ver un poco las bicicletas de Conor, que son los primeros que presentan sus bicicletas. Los primeros en presentar bicicletas en situ, Osmai. Exactamente, hola, muy buenas a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!